Me cuento una gran noticia, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas acaba de anunciar, había una larga lista de películas mexicanas que estaban propuestas para representar a nuestro país, a México, en la entrega de los premios Óscares. Dieron a conocer que será la película Cantinflas y otra más, la que representa a nuestro país como mejor película extranjera en los premios Óscares. Nuestro compañero Salvador Rubis tuvo la oportunidad de hablar con Edwin Tijerina, un regio que fue el guionista encargado de hacer esta película. Siempre hemos de terminar en la cárcel. ¿Por qué le habló al señor juez? ¿Cómo le habló? Porque el juez, señor, me preguntó muy bien, si el juez está allí y usted como hombre, entonces vamos, que ya porque es juez, y uno lo que es, muy bien. ¿El hijo? Me imagino que no cabes de felicidad en este momento. Totalmente cierto, efectivamente, mi querido Salvador, recién nos enteramos de esta nota y que Cantinflas, esta película en la que he tenido la gran bendición y el gran gusto de colaborar, se va a representar a nuestro país en la contienda por el Oscar. ¿Qué representa esto para ti? Bueno, definitivamente, yo creo que para todos los involucrados es un gran parteaguas en nuestras respectivas carreras. De por sí ya lo significaba, Cantinflas es un proyecto al que le hemos invertido todo nuestro amor, todo nuestro cariño, y pues ahora esto, representar a México a nivel internacional, pues definitivamente es una satisfacción que se agrega. Es el regio montano, Edwin Tijerina, quien tuvo la responsabilidad del guión de Cantinflas, cinta que llegará a las salas de cine el próximo 18 de septiembre. Ya estamos a unos cuantos días, ojalá que puedan ir a las salas, verla en familia, comentarla, platicarla y disfrutarla sobre todo, porque esto es más que nada un homenaje, un tributo al legado que don Mario Moreno y su personaje dejaron para todos nosotros. Televiso Espectáculos, Salvador Ruiz.